Para atrás Y dándole la vuelta Y dándole la vuelta Yo me voy a quedar adentro con ustedes Porque siempre que me voy para afuera Vienen y los matan adentro Hoy que yo decido tirarme para afuera Me dejan sola Ah, me caí Los cuernos no me dejan subir ¿Dónde están ustedes?